María del Carmen, Rubí Esmeralda y Argelia Colín. Y por allá, la flauta de Jacqueline, la guitarra de Polo Sánchez y la de Checo Padilla y la de César. Cuánta gente, te parece que va a haber posada o preposada. Cantando por el barrio del amor, se cansa mi organillo de llorar. Se mete en las orejas su rumor y se oye por todita la ciudad. Ya se va el organillero con su prima juguetón. Es olvido y es amor. Y se aturde todo el barrio y se salta el corazón. Cuando canta su canción, en sus quejas dolorosas, cuántas cosas le contó. Solrecito, callejero, lastimero y juguetón. Ya se va el organillero, nadie sabe a dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio te cansó. Dale vuelta al corazón, dale vuelta al corazón. En sus quejas dolorosas, cuántas cosas me contó. Solrecito, callejero, lastimero y juguetón. Ya se va el organillero, nadie sabe a dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio te cansó. Dale vuelta al corazón, dale vuelta al corazón, dale vuelta al corazón. Las bastoneras, marchando y con un atuendo apropiado, las vamos a presentar un día en Avenida Reforma. Con botas y quepi y algo muy vistoso, ¿no? Se me figuraron como cadetes de una escuela militar. Con minifalda, ¿no? Llevan las bastoneras. Ah, por supuesto. Botas altas, minifalda y colores muy claros. Ajá. Y un tipo como saquito que usan, pero bien pegadito. Sí, sí, sí. Y es simplemente un bastón lo que agitan en el aire. Sí, nada más, es un bastón que... A veces con dos extremos en bolita, ¿no? Pompones que les llaman, ¿no? Ándale, sí. Sí, pero sirven para equilibrar los giros que da el bastón porque están balanceados, ¿no? Pesan lo mismo. Ah, por eso se pueden lanzar al aire y volver a capturar. Exactamente. Porque esto es una marcha, ¿no? Así es. Así me sonó. Sí, es una marcha muy rítmica, bonita, que despierta al que esté más dormido. Bueno, no, porque no me vayan a ir a interpretarla al Panteón de la Paz. No vaya a ser que se levanten. Ay, Dios. No. Ay, Dios. No, esa es la genialidad de Agustín Lara. Sí. Pasaba de canción ranchera a paso doble. O una marcha como esta. O un blues como Azul. Ándale. Y tiene dos marchas, ¿verdad? Una canción dedicada especialmente a la militarización. Cantar del regimiento, envuelto en mi bandera, ahí está. Sí, 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 César. Tiene buena memoria y tiene lo que llaman los, este, cubanos, ¿no? Feeling. Nada más que no tiene voz. Pues esa es su tragedia de César. Y también hizo, creo, tangos, ¿no? Ah, claro, ruleta. No, no, no. ¿Ruleta no es de él? Es de Luis Arcaraz. Sí. Ah. Él hizo arranca. Ah, mira, mira, mira. Con el último beso. Sí, es cierto. No terminamos de admirar a ese que llamaban músico, poeta y flaco. No, porque en este país todos tenemos un poquito. Sí, de músico, de poeta y de loco. Y a algunos se nos cargó más la mano de la locura. Sí. Pero pues, te imaginas, la ciudad es un manicomio. El país es un manicomio. Así que si quisieran someternos a un tratamiento a todos, pues no. No. No sería posible.